3, 2, 3, GO! Tú me vale space, yo lo sabía con las bandas. ¡Ven! ¡Ven! Puedo con eso en dos, man, ¡me dito un video! En tres pocos, en tres, suscríbete a mí ¡Oja, poca no se impare! ¡Que el perro suegra, suegra no se impare! ¡Eh, go, glielorra!